Jimena Sánchez lo vuelve a hacer. La sexy comentarista de deportes Jimena Sánchez se ha vuelto a posicionar como tendencia en Twitter luego de publicar un par de fotografías personales en las que sí, robó más de un suspiro y presume de sexy anatomía. Ha sido a través de su cuenta oficial como Sánchez posando con una simple chamarra de mezclilla y un pantalón negro, logró conseguir más de 11.000 likes y 600 retuits. De hecho ha sido la propia red de Twitter quien ha hecho mención de la viralización de la sexy imagen de la comentarista, incluyéndola en los 14 retuits más sonados del día junto a otras grandes celebridades como Jessica Cediel, Romeo Santos, Emma Watson, la NASA y más. Tras la mención, Jimena Sánchez publicó la hazaña de nueva cuenta en sus redes sociales, aunque seguramente es una situación a la que la sexy comentarista comienza a acostumbrarse pues ya han sido varias las ocasiones en las que una de sus imágenes termina por encender las redes sociales gracias a sus casi 2 millones y medio de seguidores. Eso sí, tantas fotos sexys y seguidores tampoco han evitado que la comentarista se meta en uno que otro lío. De hecho el pasado mes de diciembre, Sánchez se colocó en el punto de mira tras publicar un mensaje en Twitter donde se quejaba por el cierre del periférico para los ciclistas y, ante el cúmulo de protestas y argumentos que defendían la obra, Sánchez terminó por ofrecer una disculpa a los ciclistas, por Celeb.mx, 10 de enero de 2018.